Y el tema de Claudio Pizarro. Esa es una todavía... Es una polémica que nunca va a ser... Es un tema con Claudio Pizarro que creo que nunca hay una escala grises. O es negro o es blanco. Exactamente. Exacto. Y tú, como Checho, como técnico... Lamentablemente el jugador de fútbol se lo reconoce por lo que hace en los clubes, en este caso en la selección también. Bien, algo parecido, no parecido, pero Messi sufre algo de lo que pasa, también siendo Messi en la selección argentina. Y creo que son los únicos dos jugadores. Después no he visto otro jugador que sufra tanto en una selección como sufre en ellos dos. Es un goleador espectacular, es un ejemplo de profesionalismo o de futbolista de lo que está haciendo Claudio Pizarro. No cualquiera es goleador histórico en un país que no es nacido. Sigue jugando, es vigente a los 40 años. Sigue jugando en una competición muy alta como es la alemana. Pero lamentablemente en Perú no dio los resultados que toda la gente esperaba de él. Porque hacía tres goles o hacía ponerle 20 goles en Alemania, pero venía a Perú y no podía hacer goles. Entonces el gol lo tenía que haber a él marcado. No hizo muchos goles y eso el hincha no le gustaba. Por eso es muy resistido en la selección. ¿El hincha no perdona? No perdona. ¿Y ese crees que fue el tema con Pizarro? ¿El tema fue la hinchada o crees que fue él la actitud? ¿O qué fue lo que pasó con Pizarro? Yo creo que cuando él no tenía la aceptación de la gente, él como que se daba cuenta y es complicado salir a una cancha y que a los 20 minutos te estés silbando un estadio entero. Entonces no podías tener margen de error. Perdía una pelota y venían los silbidos. Perdía dos pelotes y era eso. Bueno, hacía un gol y no lo gritaba mucho. O sea, el tipo ya era resistido, lamentablemente. Pero para mí es un ejemplo, es un goleador nato. Poco van a ser o la historia que ha hecho él. Pero para las selecciones, como dijo, no estaba menos en las últimas. Cuando llegó Areca no estaba para competir con Paolo Guerrero, con Jefferson Farfán y con el mismo Ruiz Díaz. No llegó, pues, o sea, creo que no brilló Pizarro como debería brillar. Y creo que la hinchada, toda la hinchada de la selección esperaba, o yo también esperaba, pues, que Pizarro... Todos esperábamos, ¿no? Verlo ahí. Y mucha gente dice, no, no, lo que pasa es que aquí Pizarro no le dan la bola como se la dan en el Bayern, no dan la bola como se la dan en el Bremen. Pero, o sea, entonces, no echamos la culpa, pero de quién podría ser en todo caso la responsabilidad de que Paolo no metan tantas golas como los metí acá. De los futbolistas, de los volantes, de Marcarián, de Maturana. ¿De quién es la...? ¿De quién? O sea, ¿por qué no se le vio a Pizarro como se le ve en Europa? A mí me gustaría tener una charla con él. La verdad, en serio, porque yo fui y jugué en esa posición de él, ha jugado, fui goleador como él. Y a veces uno puede sonar, no sé, pero hay que estar en la cabeza de un goleador. Un goleador es diferente. Un goleador es el diferente del equipo, no por lo que juega, sino porque es el encargado de definir todas las jugadas que hace el equipo. Y eso es mentira, que cualquiera puede hacer el gol. No cualquiera puede hacer el junior. Si juegas en esa posición es porque algo tienes. ¿Me entiendes? Y el gol no lo tiene cualquiera. Él es un goleador neto. Esa pregunta no solamente la tienes tú, la tengo yo, la tenemos casi toda acá en Perú. Y sí me gustaría preguntarle qué pasó en la selección con él, cómo se sintió, por qué no hizo los goles que hizo en Perú, porque todo tiene una lógica y todo tiene una respuesta. Pero ¿con quién podríamos hablar? ¿Con él o con Marcarián? ¿Por qué Marcarián? O sea, porque en todo caso tendríamos, ¿con quién tendríamos claro? No, con él, con él. ¿Con él directamente? Claro, sí, sí. No, porque los técnicos lo pusieron. Lamentablemente él no anduvo. Ahora, pueden decir que no jugaba en la posición que jugaba en Alemania, pueden decir que no le daban pases como le daban a Alemania. Solamente él sabe lo que hizo adentro de la cancha y por qué no anduvo lo que hacía en Alemania. Todos lo podemos ver jugar y podemos renegar o podemos gritar sus goles, pero solamente él tiene acá en la cabeza lo que pasó realmente en la selección.